Bienvenidos, hoy vamos a preparar unos picatostes o croutens caseros de pan, el complemento perfecto para una ensalada César, purés o sopas, se van a preparar en unos minutos y al hacerlos en casa nos ahorramos todos los azúcares añadidos y conservantes que tienen los picatostes comerciales, lo podemos hacer tres formas, yo lo voy a hacer de la forma más sencilla, se puede hacer en el horno, en la sartén o en el tostador, yo lo voy a hacer en el tostador, que en mi caso se hace súper rápido y se hacen en dos minutitos lo tenemos listos, así que os voy a explicar cómo hacerlo, vamos a coger el pan del día anterior o si tenéis de más días no pasa nada, en mi caso lo voy a recortar y ahora lo voy a poner en el tostador, bueno ya lo tenemos tostado, esto es opcional, yo lo que voy a hacer es coger un ajo y restregarle el ajo por toda la superficie, si no os gusta el ajo pues nada, sin ajo, luego le añado un poquito de sal y aceite de oliva, vamos a poner el aceite de oliva la cantidad que os guste más o menos y ahora esta parte, es una parte que la hago yo así en valla, pero que cada uno lo puede hacer con el cuchillo o como mejor le venga, a mí me viene bien así, de cortarlo con la tijera, depende también el pan que utilicéis porque luego me viene muy bien, luego haces así, vas haciendo los picatostes según el tamaño que os guste, luego cuando terminemos de cortarlo todo, aún sigue el pan un poco caliente y no tenemos que cubrirlo porque si no se nos va a quedar blando, vamos a dejar que le dé el aire y así quedará más crujiente, así cortaríamos todos los trocitos de pan. Bueno y así nos quedarían nuestros picatostes caseros, súper fáciles y rápidos de preparar, espero que te haya gustado la receta, no olviden compartir y darle me gusta y suscribirte para nuevas recetas y trucos, nos vemos en mi próxima receta cocinillas, hasta pronto.